Este sábado 27 de mayo se realizó en el Museo Escolar Laguna Tahuatahua la ceremonia comunal del Día del Patrimonio Cultural donde se le entregó un especial reconocimiento regional por su destacada labor en la conservación y puesta en valor al sitio arqueológico Cementerio Cuchipuí a Don Huilo del Carmen Núñez Martínez. Este importante reconocimiento fue entregado por Eduardo Contreras coordinador regional del Consejo de Monumentos Nacionales. Segunda vez, anterior fue a nivel local, ahora es regional pero en realidad, como lo dije, esto es un orgullo no para mí no más sino que para todos los que estamos en esta tarea que principalmente yo me recuerdo de los profesores cada vez que puedo y creo que es un reconocimiento en conjunto. Además, las autoridades regionales se preocupan de esta parte ahora. Anterior no teníamos esa facilidad pero gracias a las autoridades regionales, a nuestro alcalde esto se ha implementado y se ha ido implementando cada día más. Por eso mismo yo encuentro que hay altas cosas por hacer. Tenemos algunos proyectos que hay que presentar, porque nosotros necesitamos cerrar el perímetro del cementerio está en malas condiciones y hay que proteger mucho más el lugar. Don Huilo y su familia, la señora Rosa, sus hijas, han protegido un patrimonio y hoy día han sido premiados por la protección del patrimonio. Pero cuando conversa uno con ellos, se da cuenta de que quieren seguir adelante. Esto necesita mucho más proyectos, mucha más protección. Un saludo enorme a la comunidad de La Laguna, a la comunidad sanbicentana y esta es la muestra de que el mundo entero, porque es un patrimonio mundial, requiere de análisis e investigación. ¿Dónde? En esta zona de San Vicente. En esta oportunidad, la familia Díaz Briones realizó la donación simbólica de una pieza arqueológica de gran importancia para la cultura Tahuatahua, correspondiente a una boleadora inca donada al museo por esta familia de la localidad del Tambo. Me siento orgullosa porque creo que con esto, mi Tambo querido, el cual soy de allá, queda representado en esto, que para algunas personas a lo mejor es algo insignificante, pero para las que estamos aprendiendo a conocer nuestras culturas, es algo muy grande, simbólico y es para nosotros un patrimonio de nuestro Tambo querido. El reconocimiento, el cariño y el aprecio que se ha demostrado en este acto y que siempre se siente cuando uno viene a San Vicente ahí y acá a La Laguna, para nosotros nos llena de alegría. San Vicente es muy importante para el patrimonio cultural de Chile y me alegra ver cómo la gente lo ha entendido así. La municipalidad ha generado instancias enormes para poder avanzar y desarrollar en este aspecto porque La Laguna y San Vicente es un hito importante, no solamente a nivel nacional, es un hito importante a nivel sudamericano y quizá mundial. Y yo creo que estamos encaminados en darle ese reconocimiento, en trabajar para poder avanzar en concretar proyectos que realmente generen puesta en valor de todo el patrimonio histórico, cultural, arqueológico y paleontológico que tiene La Laguna y que tiene San Vicente. Así que estoy muy contento, agradecer de nuevo a la municipalidad porque son municipios como estos los que permiten que la gente se vaya empoderando de su patrimonio, se vaya empoderando de su identidad local, cultural y así podamos tener un mejor país para un desarrollo que realmente sea digno para las nuevas generaciones. Ha sido muy importante porque esto representa un espacio real en donde la comunidad se une y contribuye al resguardo de este patrimonio paleontológico, arqueológico que se encuentra acá. Entonces, yo creo que es un ejemplo para todo Chile, este es un espacio que debemos cuidar más, que debemos fomentar, que debemos difundir y que debemos apoyar a estas comunidades. Va a haber todo el fin de semana actividades, mañana justamente, a Ñañuca que además son los gestores de todo esto, esta organización cultural, van a realizar visitas guiadas al museo. Nosotros vamos a estar en Lolol, vamos a continuar en Lolol celebrando también el Día del Patrimonio. Así que más que nada agradecer a la comunidad del sector La Laguna, de la comunidad de San Vicente, a su alcalde, la oportunidad de poder participar en tan importantes ceremonias. La celebración continuó el domingo 28 con una visita al pueblo típico de Zúñiga, donde los participantes disfrutaron de una muestra de productos, además de una exposición de pinturas de Emilio Arevalo. Luego de recorrer la arquitectura de la iglesia Nuestra Señora de la Merced, las cuentacuentistas Carmen Laborde y Magda Canales deleitaron a los asistentes con un teatral despliegue de leyendas de la zona, en colaboración con la Junta de Vecinos de Zúñiga. ¡Gracias!